En ceremonia con masiva participación de pobladores, operadores y guías de turismo y autoridades se llevó a cabo la inauguración del mantenimiento del mirador natural de Tapapunta. Además, se develaron las placas de los árboles Meche y Shatuco, declarados Patrimonio Natural en el año 2021. Esta importante actividad marca el inicio de una nueva propuesta de visita turística en Independencia, la cual permitirá diversificar la oferta turística para los operadores del sector. Durante el evento, el alcalde de la Islao Cruz Vía Chica destacó el compromiso de seguir impulsando el turismo mediante la mejora de las vías de acceso. Los pobladores de Chontayoc y los caceríos que la conforman expresaron su agradecimiento por el interés que el alcalde ha mostrado en este sector crucial. Asimismo, la alcaldesa de Chontayoc, Elvira Trujillo Llana, que entregó un reconocimiento al alcalde Cruz Vía Chica por las obras que se están desarrollando en Independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!